Hola chicas, chicos, buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Este es mi nombre... No, 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 no te da. Está en el teléfono. Mi nombre es David Hernández para los nuevos y nuevas que están por aquí. Este, les doy cordialmente la bienvenida. Y tenemos a un invitadito especial que ahorita está muy ocupado. Él es... Él es bebé Aiden. Pero pues bueno, hoy les traemos el videíto de todo lo que compramos para su fiesta. Como pueden ver, aquí está la temática. No sé si lo conozcan, a lo mejor las que tienen bebés, niños, niñas, es el toro férdida. Entonces pues su fiesta la quiso del toro férdida. Aquí les voy a estar enseñando todo lo que estamos... Ay, perdón, todo lo que hemos estado adquiriendo. Para su fiesta. Podemos empezar por estos dulceros. Que si pudieron ver los videos del vlog, pues ya se dieron cuenta de la temática. Y por los que no, pues aquí estoy comprando estos dulceritos muy bonitos. No sé si los encantan de ver un poquito ahí. Pero miren, bien bonitos que vienen. Estos venían, me llegaron más chiquitos. Porque el del año pasado, sus dulceros fueron más cajitas. Nada más con la temática de... Ay, perdón. Nada más con la temática de jefe en pañales y venía la cajita más grande. Entonces, estaba viendo más chiquita, pero pues igual me gustó. ¿Te gustaron las cajitas? Sí. Nada, también me gustaron. Vienen más chiquitas, pero pues igual están perfectas para la ocasión. Y pues bueno, esto es lo primero que estuvimos adquiriendo. Luego, por aquí, mi esposo me encargó un paquillito que vienen de estas cositas como para... Este, son pelitos, o no sé. Dice... Oil, quiet, curtin. De regalas. Ah. Pero bueno, son como unas tiritas que están utilizando ahorita en las fiestas. Para poner como... Hay como cortinas, pues. Cortinas. Venían en color rojo. Los colores que voy a estar utilizando van a ser el rojo, el negro y el blanco. Eh, venía con este cookie para el pastel. Muy lateradito de feliz cumpleaños. Igual, este... Esta cosita que dice feliz cumpleaños es como el banderín. Era lo que les estoy enseñando para lo que venía el kit. ¿Ok? Y, eh, venía con estos platitos y estos vasitos de Ferdinand. Este, me parece que son 10 y 10, entonces están perfectos. Y, venía con este... Con el paquetito de globos. O sea, venía el paquetito como se puede decir un tanto completo. Vasos, platos y pues lo esencial. Y este paquetito de globos, obviamente, este, yo estuve comprando más aparte. Estuve comprando, les digo, blanco, rojo y negro. ¡Mamá, dulce! Ajá, y dulce. Blanco, rojo y negro. Pues para completar mi arco, también estuve adquiriendo estos mantelitos. Compré dos rojos, un negro y uno de bajita. Este, ya ustedes van a estar viendo cómo los voy a estar acomodando. Tengo un día de más o menos cómo quiero, pero pues igual el mero día puedo cambiar de opinión. Y pues, de la manera en que más me gusta es como voy a estar acomodando, ¿verdad? Eh, estuve comprando esta velita, la, de que trae chispas. Cuidado, mi amor. Cuidado, mi amor. Y esta velita, este, me la estuve encargando también mi esposo. Nada más que se me hizo súper pequeña. Y por eso estuve comprando también esta. Pero pues igual me sirve muy bien. Eh, les digo, sus dulceros. ¡Mamá! ¡Uno, mamá! ¿Qué es lo que te compras aquí? Dulces. Dulces para su piñata. ¿Mamá? A ver. Ajá. ¿Mamá? ¡Wow! ¡Mamá! 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 Cucharas, porque mi mamá quiere hacer un pozole. Entonces, pues, esto es cucharas, tenedores. Eh, aquí tengo, ay, perdón, y laza para estar amarrando los globos y lo que quiero, o la guía de globos que quiero hacer. Estuve comprando, obviamente, va a ser pozole, pues, plato pozolero. Compré dos paquetes. Eh, tengo el plato para el pastel. Tengo, este, los vasos. Y, este, este, las estuve haciendo también en un video de vlog. Este, ya ustedes estuvieron viendo, las pinté. Son las que siempre utilizo, desde el bautizo de mi bebé. Este, las compré porque quería poner como una mesa de dulces. Entonces, las estuve comprando. Eh, me falta una, porque compré tres bases. Me falta una, pero no la encontré. Pero, pues, igual nada más voy a estar utilizando dos. Para las personas que vamos a hacer, está muy bien. Entonces, estuve pintando esta como tipo vaquita, negro con blanco. ¿Quieres que me dices, amor? No te vayas a venir eso encima. Y, esta de los colores, como simulando el toro. De los colores, les digo, que vamos a estar utilizando. Negro y rojo. Y, pues, me quedaron, se me hicieron bonitas. Como eran todas, color madera. Pero, pues, les digo, pueden utilizar lo que tienen. Y, nada más pintarlas. Y, pues, nos sirven perfectamente bien. Y, acá atrás. Sin olvidar el más importante, ¿verdad? Que es la piñata del toro Fuergenland. Vean lo grande, vean lo grande que está. Creo que en medio de casi un metro la piñata. Entonces, pues, está perfecto. Me gustó mucho. Este, es con la persona que le he mandado a hacer todas sus piñatas desde el primer añito. Y me ha gustado mucho su trabajo. Entonces, pues, quería compartirles mis compras. Oh, y el paquete de servilletas. Aquí también, se me olvidaba algo. Pero, el paquete de servilletas se ven por aquí. Ya saben, lo esencial. Y, obviamente, lo que son como duritos y botanas, el hielo, refresco y eso, pues, ya van a hacer en estos días. Hielo y todo lo que ocupo, pues, para el mero día, ¿verdad? Pero, pues, como las cosas esenciales y lo principal para la decoración y todo, la piñata, pues, ya lo tengo. Quería mostrárselos. Porque va a ser un video, no sé, un tanto cortito se les haga. Pero, pues, bueno. Quería, igual, mostrárselos. Este, les digo, yo, ustedes estuvieron viendo en el video del vlog cuando estuvimos llenando, creo que se subí ayer o antier, cuando estuvimos llenando los bolitos. Entonces, pues, les digo, se me hizo muy práctico. Y, pues, para hacer una fiesta bonita, pues, yo sé que a veces queremos tirar las cargas por la ventana, pero a veces, este, no, un poquito no tanto, pero, pues, igual que se vea bonito. Entonces, en esta ocasión no la vamos a hacer tanto en grande, pero un poquito más familiar, pero, pues, igual quería que se viera bonito, que tuviera insistencia, que a mí me gusta que tengan las fiestas, mis fiestas, mis cumpleaños. Y, pues, bueno, sin pasar desapercibido el día especial, más que nada para mí, para mi esposo, para mi bebé, pero, pues, bueno. ¿Te gustaron tus dulces? Oye, ¿otra, qué vas a hacer? Mira, chicas, ¿te gustó tu fiesta? Sí. ¿Las cosas para tu fiesta? Sí. ¿Estás contento? Sí. ¿Ven? Simplemente por él, por su respuesta, es que me esperan hacerle lo más bonito, que me quede todo. Les digo, aunque sea sencillo, pero bonito. Entonces, pues, ya ustedes estarán acompañándome a decorar todo allá en la terraza para su cumpleaños y todo. Este, ya pronto será. Pero, pues, este, muchas gracias por vernos. Espero que les haya gustado este video muy cortito. No sé qué conexión se hizo, pero, pues, quería compartirlo. Les digo, compartir con ustedes esto tan bonito, ¿verdad? Que es cada año como el cumpleaños de nuestros hijos. Yo sé que ustedes son mamás. ¿Me entienden? Y, pues, también a mí me gusta ver como canales de mis compañeras y todo, que me compartan como lo que compran. Y eso me doy ideas. A veces, este, a veces se me están olvidando algo y pueda que una me recuerde, te falta esto, te falta aquello. Y, pues, se les agradece. Igual, si para que me hace falta algo para las vistas que ustedes utilizan en las suyas, se me está pasando. Pónganmela aquí en los comentarios, las voy a estar leyendo. Y, pues, bueno, muchas gracias, les digo, por estar aquí. Espero que les haya gustado este videíto. Pues, ya les veo en uno próximo. Diles, adiós, mi amor. Diles, bye. Bueno, ya les veo en un próximo video, chicas. Espero que les haya gustado. Las quiero mucho. Bye. Bye.